muy buenas gentes sean todos y todas bienvenidos al canal bienvenidos a games for eternity y en esta ocasión voy a probar un juego que me han pedido que muestre cómo hacer una colección en las cinemáticas que están borrosas y como acá en esta comunidad nos ayudamos todos yo lo voy a hacer este vídeo va a ser de semo 1.13.1 de y vamos a ver el hero warrior vamos a ver cómo corregir esa borrosidad en las cinemáticas lo primero que yo voy a hacer es descargarme el emulador desde la página oficial semo.info me descargo el emulador desde la página oficial lo pongo en el escritorio lo voy a extraer sepan que este juego compañeros pueden terminar celo sin ningún problema ya el hero warrior de nintendo wii voy a tomar esto y lo voy a copiar en mi emulador voy a reemplazar solamente los ejecutables y la memoria y las carpetas necesarias así es como hago con cada versión cada vez que sale entonces ahora corremos nuestro emulador ya configurado pero no sin antes revisar de que todo esté correctamente entonces el cpu va a ir en recopilar fast o recopilador de un núcleo acá en opciones en ajustes generales asegúrense de que la interfaz sea en español o español esto le dice que en paz es para agregar la ruta donde tienen todos los juegos y que cuando las seleccionen les salgan todos los juegos listados que ustedes tienen el gráfico deben quitar el sin arge x 2 draw down y deben con dejar esta opción que dice mantener aspecto en el audio van a elegir siempre el x audio 2 y ya sería todo de este lado cierran y le va a actualizar y le va a traer todos los juegos correcto el hero warrior como lo consigue en el juego la actualización 208 y el dlc 208 muy fácil yo le compartí un vídeo a ustedes de wii u usb helper o sea reparar wii u usb helper con una instalación que compartí en un vídeo que se llama wii u usb helper 2008 está en la sección de tutoriales del canal y ahí lo van a encontrar todos los tutoriales yo los tengo ordenados ahí para que sea de fácil acceso para ustedes van a abrir el wii usb helper van a descargar el juego versión europea van a descargar los de que es el 208 y el dlc también para instalar los los dlc y los de es muy fácil solamente le dan archivo instalar actualización buscan la carpeta del juego y se van a la carpeta por ejemplo update siempre es mejor primero actualizar después se van a meta eligen ese archivo y le dan a abrir para que se instale lo mismo vuelven y hacen para el dlc archivos instalar actualización o dlc buscan esta vez el dlc se van a la tercera carpeta que se llama meta eligen el archivo y abrir para que se instale entonces qué otra cosa más se puede decir acá los paquetes gráficos para corregir el problema que el compañero no sabe de la borrosidad en la cinemática simplemente van a ir al enlace que les voy a dejar en la descripción del vídeo para que descarguen todos esos paquetes gráficos que yo tengo y para que contienen los siguientes primero la resolución en mi caso yo uso 2560 por 1400 que es igual a 2k usted puede usar 1080 si su equipo no es tan potente si su gráfica no está potente o puede simplemente dejarlo 5 dejar ninguna resolución para que el emulador le ponga 720 que es la resolución nativa de la consola acá abajo en lo importante está de encotejarla para que funcione el dlc correctamente para que salga el dlc agregado ya al juego y esta es la que le interesa a nuestro compañero el blue remover está que hace el dof blue remover esto remueve la borrosidad de las cinemáticas del juego para que se vean alizada a la resolución que le pongamos esta otra que está acá arriba que si ya el que dice 60 fps fix es para que luego vaya a 60 fps ya que es a 30 fps van a ponerle también esta que dice envidia en mi de fix esto es exclusivo para tarjeta envidia esto es corrige las muertes de los enemigos cuando lo matemos para que no se cambien de color a verde o blanco cuando vayan a desaparecer entonces esta opción que se llama playas cuco y playas ganón son dos dlc dos trucos de dlc quienes están incluidos en la instalación de dlc playas cuco usted va a jugar como un gallo y play as ganó va a jugar como ganó cuando sea con limba jugar como ganó un transformado o sea que le voy a quitar esta y voy a quitar la del gallo he hecho esto gente solamente queda ejecutar nuestro juego o empezarlo y ver cuáles son los resultados de lo que yo tanto he estado hablando también sepan compañeros que este juego pueden lo van a ver con un 6 ya con todo terminado si se fijan que dice versión 1.12 en punto cero esta es la versión actualizada de este juego y como dije acá tengo todo ya desbloqueado sabe que viene sólo con leyenda al principio y después va liberando todo lo que está por debajo libre significa que yo puedo elegir cualquier mundo ya de los que se han terminado y puedo elegir el personaje que yo quiera para jugar como el link normal como migna como fey etcétera 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 acá tengo todos los personajes faltan 4 solamente por desbloquear pero no importa porque tengo el personaje que más me gusta que es este es el niño que usa los trucos de mayor a más para transformarse en la última máscara y así por el estilo gente están acá todos los personajes entonces lo primero que voy a hacer es mostrar la corrección que dije de la borrosidad voy a irme al primer mundo primer mundo está para acá este es el primer mundo nos vamos a ir ahí saben que podemos ponerle lo que queramos acá link espona si que lleve espona etcétera etcétera desde este punto ya se puede ver que el juego no tiene borrosidad porque por ahí ya se ve la borrosidad del juego miren cómo se ve la imagen super realizada me voy a ayudar este vídeo lo voy a remover entonces vamos esto sale así cuando solamente el juego está actualizado y ya se ha acabado la misión también así que comience la batalla ahí lo ven 60 fps el juego cerrado super bien yo salgo con espona porque ya lo tengo porque saben que espona hay que desbloquearlo jugando perfecto miren cuando mató a los enemigos que ninguno se cambia a blanco ni a verde ni nada esas bombas me la dan también ahí en este primer mundo esta habilidad de arrojar bombas y no se hace nada se ve increíble el juego increíble este juego es playboy desde inicio a fin y si quieren el 6 y se lo comparta este 6 que estoy usando también se lo puedo compartir ¡Buf! ¡Oh Dios! ¡Qué golpazo! Vamos a ver, ¿qué más puedo hacer? ¡Jojo! ¡Sí! ¿Qué más tengo? ¡Alco y flecha! ¡Miren la cinemática que ya no se ve borrosa! Eso es para el compañero que solicitó ver esta configuración, aquí la tienes amigo, como siempre en esta comunidad tratamos de ayudarnos todos, un placer a todos. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a ver si podemos llevar en este grupito que está ahí. ¡Buf! ¡Dios! Vamos a ver... Las bombas. Bien, ya abrieron la puerta ahí. Esta es la otra parte que el compañero dice que se le veía borrosa cuando salía este personaje. También lo tenemos desbloqueado. ¡Volga! Ahí lo ven gente, se ve super alisado, super super alisado, como lo pueden apreciar en la semana. Esa no es el vestuario normal de Lincoln, donde estamos empezando también. Esta es la ropa de Twilight Princess. Si no la reconoce, ya lo saben. Porque como tengo todo desbloqueado, puedo... ¿Cómo les digo? Puedo poner el personaje como yo quiera, con todos los ítems que tenga desbloqueado. Yo tengo todo desbloqueado en este 6. ¡Gracias! entonces voy a salir me voy a ir a probar otro escenario diferente a éste voy a salir atrás me voy a ir a libre para que me permita coger otro personaje yo quisiera ver uno de los de skyward sword diferente al de 3ds para que en 3ds probé también skyward sword miren aquí yo tengo dos verdadera deidad y fiera deidad ésta me gusta más no la tenía en el 3d en el embudador de citra de 3ds solamente tenía la primera la fiera deidad vamos a ver qué tal es perfecto vamos a comenzar la batalla y se ve guau qué lindo qué lindo perfecto perfecto o Vamos a ver Excelente Se ve muy bonito el juego, muy muy bonito Aquí hay que devloquear a Faye A Faye la devloqueamos aquí Comete eso Todavía está vivo Quiero cargarme Perfecto Hay que entrar acá adentro Uff Comete esa bomba Buu Todavía no se muere Espérate ya Vamos a donde está Faye Era por aquí adentro Se ve impresionante el juego Vamos a meter el video Este no hace la cinemática con la máscara Como la fiera Deidando alguna vez No hace la cinemática con la máscara No hace la cinemática con la máscara No hace la cinemática con la una Por aquí hay que hacer que no se muestre con un problema, con todo. A ver si puedo llegarme a transformar. Un poquito más. Hay una cosita que me va llenando por aquí. Creo que son estas que están aquí. Me falta un poquito más. ¿Dónde que está Faye? Esto, así que aquí está. El Faye, pero no puedo transformar. Ahí sí. 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 Bueno, ahora sí, gente. Voy a dejarlo hasta aquí. Y será hasta un próximo video. Quizás de Zemo. Quizás de Citra. Quizás de RTC. Ustedes lo pueden descubrir solo manteniéndose en el canal. Hasta la próxima.